Donde está el remedio y las olas que nunca rompieron Se fueron hacia el interior del mar Donde irá, dime donde irá Cuéntame donde irá, las olas del mar Dime donde irá, dime donde irá Cuéntame donde irá, las olas del mar Donde irán las cosas que el día cumplí Donde las corriencias que nunca viví Donde están los miedos, donde las amenazas Donde se quemaron, por qué irás perdí Donde el viento susurra al oído Donde el sol amanece dormido Donde el cielo se viste de negro Y las nubes lo estaba en la tarde Donde irá, dime donde irá Cuéntame donde irá, las olas del mar Y dime donde irá, dime donde irá Cuéntame donde irá, las olas del mar Cada año más de cuatro mil personas mueren al Mediterráneo Y no vienen a robarnos, ni a quitarnos el trabajo Ni a buscarse la vida Atención lo que está pasando No nos dejan entrar en ningún puerto Con más de ciento cuarenta personas en un barco a la deriva Porque nadie les abre las puertas Bienvenidos sean los refugiados Y no al cielo, a quien te consientas Los dos abrazos que nunca se dieron De los que se fueron, pero nunca volvieron Están las miradas que fueron rechazadas Y donde las sonrisas que nunca respondieron Y donde el lento se surran de oído Y donde el sol amarece dormido Onde el cielo se viste de negro Y las nubes lo estaba en la tarde Y con suelo Cuéntame dónde irá Cuéntame dónde irá las olas del mar Dime dónde irá Dime dónde irá Cuéntame dónde irá las olas del mar Dime dónde va, dime dónde va, cuéntame dónde va, las olas del mar, dime dónde va, cuéntame dónde va, las olas del mar. Gracias por ver el video.